La verdad que no sé qué decir No, no sé qué comentar No sé qué grabar No, no tengo ni idea, ni idea Me parece un papelón, un bochorno más Otro más de la Comeol Porque esto es responsabilidad de Comeol Y por desgracia otra vez el fútbol sudamericano queda manchado Lamentablemente un partido, el partido más importante que tenemos El clásico de las Américas El más grande del mundo El de más historia deportiva, futbolística Digamos que, a ver, los jugadores que hemos tenido Las leyendas que han jugado Argentina-Brasil Hoy en día teniendo a Messi, a Neymar La chispita, ¿no? Por la final que habíamos ganado hace muy poco El reencuentro Me sorprende, ¿no? Es un clásico tan importante y lamentablemente Lo están destrozando Han manchado la pelota La pelota ha sido manchada Lamentablemente, me alegra que Maradona No esté para ver esto Me alegra Porque sería un disgusto enorme Es una falta de respeto A todo lo que se ha hecho Futbolísticamente hablando Una de las pocas cosas destacables Que tiene el fútbol sudamericano Es este clásico Y lo han matado también Y van por él también Y han llegado A lastimarlo Me da bastante Vergüenza, ¿no? Que Hayan Hecho Semejante acción No, no lo puedo creer No lo puedo creer Me da pena Me da bronca Me da frustración Ya Realmente Esperaron Esperaron a que el partido arrancase Para cagar todo, ¿no? No les costaba a nadie el hotel No No podían hacer eso, ¿no? Claro El Ministerio de Salud No sé, ya Me perdí Porque realmente son la misma porquería Son la misma mierda Esto es Brasil, chicos Esto es Brasil A los que me dicen No, pero Brasil Pero el fútbol de Brasil Brasil es un Mirá Es una mezcla de corrupción Política Y de fútbol Y de talento Eso es Brasil Es una mezcla Te pueden salir cosas buenas Buenos partidos Grandes jugadores Y te pueden salir estos quilombos Como ya vimos Con el VAR Con las polémicas Con la justicia Y hoy Con esto, ¿no? Ya vimos Cuando van los equipos argentinos Cuando va Boca Cuando va Río Independiente Ya vemos Los quilombos Que nos causan allá Ya vemos Los quilombos Que nos causan Esta gente Y ahora Con Argentina Lo hacen igual Lo vuelven a hacer Lo han vuelto A realizar Una vergüenza A nivel mundial Se manchan Ellos solitos La historia Los va a juzgar Como la mierda Que son A esta gente Que ha decidido Cagarse En el fútbol Sudamericano Me daba pena Me daba pena Ver las imágenes De hoy La Comebol Básicamente Se lava las manos Y dice No, bueno Pasa que eso depende También de De las federaciones A ver cómo se organizan Hay que esperar Que dice la FIFA Bueno Al final Después van a decir No, pasa que Tenemos que ver Qué dice el árbitro La verdad Qué va a decir El árbitro Que entraron Dos gatos locos Ahí con papeles Diciendo No, no Ustedes tres Tienen que salir ¿Por qué? Porque lo hice Este papel ¿Quién lo firmó? Yo Se me cantó El culo Que no puedes venir Lógico Increíble Increíble La verdad Que han manchado La pelota Han Arruinado Un evento Futbolístico De gran nivel Del cual se esperaba Mucho Lo han arruinado Felicidades Felicidades En fin No Si surge algo Más tarde Haré otro video Seguramente Yo Esperaba estar viendo El partido Ahora mismo No va a ser así Tengo que estar grabando Esta mierda Y veremos Lo que ocurra Más adelante Por las dudas Les mando un saludo Y veremos que tal Y nada Aguantar esta porquería Esta porquería Que bueno Nos hemos tenido Que ver Obligados A ver hoy O Tengo que estar grabando Gracias.